Que niños y niñas de la montaña tengan asegurado que cada mañana puedan llegar a su escuela, en este caso la Fran País García de Boyarriba, para acceder a los conocimientos, es expresión de inclusión, aún siendo un centro en intrincados parajes. En medio del rigor de la pandemia, se buscaron alternativas para atender los estudiantes. Hay diferentes vías de preparar a los alumnos, porque hay que atender las diferencias individuales. Todos los alumnos no aprenden de la misma manera. Existen los campamentos de repaso, existen variados medios de enseñanza y juegos didácticos para incentivar el amor de los alumnos por el estudio, pero también el apoyo de la familia. Existe gran vínculo entre escuela, familia y comunidad. Una muestra es el consejo de escuela. Una muestra es la preparación también que se le da a los padres, para que en sus casas nos ayuden los alumnos, independencia del nivel cultural. No se puede dejar de dar los seminarios, porque es la forma de preparar a las familias para que nos ayuden a nosotros en este proceso. Las aulas multígrados tienen garantías para la zona. Tengo cuatro de primer grado y cinco de segundo. Aquí con lo que se trabaja mucho es con las diferentes actividades, porque hay diferentes clases que se utilizan, hay diferentes tipos de clases que se utilizan para emplearlas. En esas clases utilizamos mucho las hojas de trabajo para poder desarrollarnos en los dos grados, porque si no existen las hojas de trabajo, no podemos desarrollarnos correctamente para los dos grados, porque mientras usted le puede estar explicando a un niño, el otro está trabajando con la hoja de trabajo. Los estudiantes de quinto y sexto grado saben del valor de su escuela. Me voy agradecida de mis maestras, porque aquí aprendí a leer y a escribir, y muchas cosas, como el uso de las mismas tecnologías, actividades deportivas, recreativas y culturales, leí mi libro favorito, la DAC de oro. La garantía de la educación para formar hombres y mujeres de bien es una realidad en las aulas escoltadas por las montañas en el Plan Turquino. Teresa Armesto en directo.